Las grandes empresas realizan acciones de responsabilidad y conciencia con el fin de educar a la sociedad para el bienestar común. En este caso General Motors Argentina donó para la escena de beneficencia junto a Unicef y Boca Juniors un Chevrolet Sonic que recaudó 200.000 pesos para la causa. Te invito a que disfrutes ahora de nuestro segmento de responsabilidad social empresaria. Chevrolet Argentina acompañó a todas las figuras y leyendas del club atlético Boca Juniors. En su primera escena anual solidaria junto a Unicef Argentina. La presidente y directora ejecutiva de General Motors Argentina, Uruguay y Paraguay, Isela Constantini, fue la encargada de entregar el Chevrolet Sonic que se subastó en 200.000 pesos para donarse a la causa. El Sonic, pintado en un conveniente azul eléctrico y con el correspondiente moño dorado, combinaba a la perfección con el ambiente ceneice de una escena que alcanzó una recaudación total de 2.64 millones de pesos. Esta recaudación se destinará a programas de educación, formación deportiva e integración de chicos en situación de vulnerabilidad de derechos. Chevrolet renueva su esfuerzo junto a Unicef para que los niños y niñas de nuestro país puedan modificar su presente y planificar un futuro distinto, aportándoles las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse en el marco de la igualdad de oportunidades. ¡Gracias! Es producida en tres continentes y atenderá la demanda de más de 180 mercados de todo el mundo, convirtiéndose en uno de los vehículos de mayor cobertura geográfica de la marca. Estoy hablando de la nueva Ford Ranger. Sigamos conociéndola más de cerca. Seguimos mostrándote esta increíble pick-up a la manera de autos y estilo. En su interior, disfrutamos de su tecnología inteligente con conexión Bluetooth de celulares, iPod y otros reproductores de música, además del sistema de comandos por voz y el climatizador automático visor. Posee también cámara de estacionamiento con visor en el espejo, sensores de estacionamiento traseros y sensor crepuscular y de lluvia. El sistema Hydromound, un sistema hidráulico de anclaje entre la cabina y el chasis, diseñado para absorber vibraciones, y el sistema NVH de mitigación de emisiones sonoras y absorción de vibraciones, le brindan una sensación de manejo suave, silenciosa y placentera. El nuevo chasis reforzado de perfil cerrado y gran espesor generan gran rigidez estructural, con una capacidad de carga de más de una tonelada y una capacidad de remolque de 3.5 toneladas. Disfrutaste así de la nueva Ranger por Autos y Estilo. Nos vamos ahora al último corte, pero no te vayas porque ya volvemos con más Autos y Estilo y todos los Autos del Segmento Premium. Para que siempre puedas terminar lo que todavía no empezaste. Nueva Ranger, preparada para enfrentar cualquier desafío. Toda tu vida dijiste sí. ¿Alguna vez probaste decir no? Decino a lo establecido. Sé único. Citroën DS4. Elegir cobrasentido. Citroën. Creative Technology. Viví la experiencia allí. ¿Cómo termina todo esto? Con una frase que explique todo. Le falta algo. Ahora sí. ¿Esto fue todo? ¿Esto es el final? No. Es un nuevo comienzo. Cuidar el medio ambiente es una tarea de todos. Es la base de la filosofía Toyota. Porque creemos que es bueno avanzar, pero sin llevarse nada por delante. Toyota. Líder mundial en sustentabilidad.